Hoy te presentamos un recuento de las peleas o agarrones que ha tenido la senadora Laida Sanzores. Para que decidas y nos dejes en los comentarios si consideras a Sanzores como una política ejemplar quien combate la corrupción o en realidad es una protagonista más del circo político mexicano. Aquí una breve muestra de lo que verás en este video. Cuántas reformas. Lo único que necesitamos es que dejen de robar. Vayan y privaticen a la puta madre que les parió y eso sería mucho mejor que lo hicieran. Bienvenidos a Lupa al Timestops. Soy Seúl Soltero y hoy te presento las 7 peleas o agarrones de Laida Sanzores. Número 7. La tunda Aurelio Núñez por la reforma educativa. En 2015 el secretario de Educación Aurelio Núñez compareció ante el Senado, donde Laida Sanzores en contra de la polémica reforma educativa pronunció uno de sus discursos más agresivos contra él y Peña Nieto, a quien calificó de ladrón. Por cierto, no se ha confirmado si Núñez salió llorando de la Cámara Alta. Usted, señor Núñez, es el peor secretario de Educación que hemos tenido. Nos abruma su soberbia, su arrogancia, su lenguaje amenazador. Ni en los tiempos más autoritarios se canceló el diálogo. Con excepción de Díaz Ordaz y ya sabemos las consecuencias. Dialogar es una obligación de la autoridad. Nunca se habían cesado a tantos maestros violando la Constitución en su artículo tercero y ciento veintitrés. En el movimiento de Odón Salazar despidieron a quinientos cincuenta y todos fueron reinstalados. Claro, lo entiendo, el principal responsable no es usted, es su amo. Peña Nieto es quien debió generar el diálogo. Con los maestros no es todo si los maestros nada. Entiéndanlo, las grandes reformas se hacen desde abajo, se dialoga desde el principio y no cuando en la plaza pública ya te está aumentando la madre. Y Peña no tiene los arrestos del líder que México necesita. Por eso no se le puede pedir más. No tiene autoridad moral, encabeza la corrupción, es un ladrón, es el abanderado de la inmoralidad en México y el pueblo ya les gualuó. ¿Y qué cree? No es idóneo. Céselo. Número 6. La tunda a Claudia Ruiz Macié. También en 2015, aprovechando la comparecencia del ex canciller Claudia Ruiz Macié, Laida Sansores la atundió nuevamente por la visita de Trump, algo que puso muy nerviosa a la sobrina del pelón diabólico Carlos Salinas. El licenciario es una vergüenza. Ubíquese, señora secretaria. Usted no es representante de negocios. No sigue a la cabeza de la Secretaría de Turismo. No es la acompañante del mandatario. Es usted la canciller de este país. Asúmalo. Gracias. Número 5. Laida peleó a Luis Videgaray y a los priistas. Con su ya característico estilo, la senadora mostró a Videgaray una pancarta con fuertes palabras que supuestamente había dicho una ciudadana. Aquí este cartel dice, me ahorro la palabra rosera, no se hagan endejos, no necesitamos tantas reformas. Lo único que necesitamos es que dejen de robar. Creo que esto debe de ser tomado en cuenta. Yo agregaría que no se necesita ni cobrar más impuestos en tiempos de crisis y que se dedicaran a combatir la corrupción, a ser austeros, a dejar de consentir a sus patrocinadores que al poco tiempo ya se han convertido en sus patrones. Número 4. La humillación a Osorio Chong. Quizá uno de los que peor les fue en sus comparecencias en el Senado fue al chino Chong, a quien le exigió su renuncia, lo llamó ratero y le recriminó el despido de Aristegui. Y que conflicto de intereses, sépanlo bien, no es otra cosa que ser trácala, ratero, ladrón y eso son ustedes, aunque pongan a Virgilio a exorcizarlos con agua bendita. México es una caldera ardiendo. Aristegui da una válvula de escape para tanta indignación en contra de un gobierno corrupto y cobarde. Exigimos que regrese Carmen. Y ahí tiene su tanguato pero ya no tiene su chapo y de ese ridículo ya mejor ni hablo. México sufre el dolor y la indignación de tener a 43 jóvenes y a la verdad desaparecida. El GEI dice en su informe que participaron todas las fuerzas del Estado con un mando único, una infraestructura de primer orden. ¿Quién puede tener tal capacidad de infraestructura que asesinó y desapareció a jóvenes en frente de todos en la plaza pública? ¿Qué se necesita que suceda en este país en el que se estrena un escándalo de corrupción cada semana? En donde el problema se tropieza, el gobierno se tropieza todos los días y en donde el pobre Peña Nieto todo se le cae. Se le cae el precio del petróleo, se le cae el peso, se le cae la banda, se le cae el pastel, se le cae el celular, se le cae el país. ¿Qué se necesita que suceda en México para que Peña Nieto y usted renuncien? Número 3. Cuando casi reta golpes a Miguel Barbosa. El senador del PRD, Miguel Barbosa, ¿quién es el doble piraña del bebé Sinclair? le tocó su tunda por la falta de transparencia en el Senado. Y para terminar, querido senador Barbosa, declaraba en su informe de labores que el Senado era una de las instituciones más transparentes del Estado mexicano. Casi, casi una cajita de cristal. Ay, querido senador, qué romántico es usted. Creo que ese es uno de sus más atrevidos y salvajes sueños. Aunque se vale soñar, pero también es válido hacer realidad una necesidad, una exigencia ciudadana. Y para empezar, pues que el Senado, antes de andar aprobando leyes de transparencia mochadas, recoja la dignidad, reponga el orgullo y se convierta en un ejemplo de honestidad y de transparencia. Número 2. Laida le dijo tonto a Peña Nieto. Tras la visita de Donald Trompotas en 2016, por invitación de su bajeza ignorantísima, Enrique Peña Nieto. La senadora pronunció un fuerte discurso recriminándole al Copetes por la invitación. ¿A quién llamó tonto y le dijo que tenía una gran pendejez? Seguramente pensó el del copete seductor, que era un golpe de audacia. Bien dice el viejo adagio, que no hay tonto más peligroso que un tonto con iniciativa. Y si aún viviera el autor de picardías mexicanas, en la que hace una descripción de los diferentes tipos de tontos, por decirlo, pues de una manera que no lastime los castos oídos de mis compañeros, pues Peña quedaría clasificado en esos que padecen pendejez esférica. La constitución protege al presidente como en ningún otro país del mundo. Y dado los poderes metaconstitucionales, los especialistas habían llegado a la conclusión que sólo por vender un pedazo del territorio, se le podía juzgar por traición a la patria. En esta nueva realidad internacional, sí se le debe juzgar a Peña Nieto por el delito de traición. Ningún extranjero había insultado y amenazado al país de tal manera. Y Peña abrió la puerta de la casa oficial y todavía le dice que es un honor invitarlo a la casa de los mexicanos. Y así como dicen los locutores futboleros, lo recibió con alfombra roja y caravana. Y número uno, cuando le llovieron insultos a los senadores. En 2013, cuando más caliente estaba el tema de la reforma energética, Sansores no tuvo ningún empacho en insultar a sus compañeros en el Senado. Y sin más preámbulos, aquí están las palabras de Laida. Se salieron con la suya los panistas y hasta las licencias entraron. ¡A pagar con petróleo, señores! ¡A pagar con lo que sea! Y por eso me recuerda a Saramago. Y nomás les digo el final de sus palabras. Ustedes que quieren privatizar y están con este ánimo de los tiempos nuevos, pues vayan, privaticen los sueños, privaticen la ley, privaticen la justicia. Pero si quieren realmente que haya una privatización a fondo, vayan y privaticen a la puta madre que les parió. Y eso sería mucho mejor que lo hicieran, porque al menos esa es suya. Esta patria no les pertenece, porque no se la merecen. Y no me vengan aquí a persinarse. ¡Qué insultos en esta tribuna! ¡Insultos! ¡Patadas, puñaladas! Lo que le están dando a México. ¡No tienen vergüenza! Muchas gracias. Apreciamos que te suscribas al canal, que nos des tu valioso like, pero sobre todo que compartas nuestros videos y contenidos para llegar a mayor número de personas. Nos vemos aquí todos los lunes. Y recuerda, infórmate y no te dejes ver la cara de nopal. ¡Nos vemos! Hoy te presentamos un recuento de los 10 personajes mexicanos que robaron cámara durante el 2016. Quienes serán recordados por sus cómicas frases. Vistas como Julio Preciado, Paquita la del Barrio, Juan Gabriel, entre otros. También te iremos. ¿Qué cantantes se alcanzaron a salvar de ir a prisión por no pagar los impuestos?